Y como es la semana de los pinchos, seguimos. Vamos a hacer con aceituna, anchoa y huevo de codorniz cocido. Vamos a insertarlo en los palillos y os enseño cómo queda. Bueno, pues ya lo tenemos, el huevo de codorniz y la anchoa envolviendo la aceituna. Espero que os guste, que me sigáis viendo y hasta la próxima.